¿Qué onda Sucrebras? ¿Cómo están? Perdimos contra Monterrey, pero fue un partidazo. Se está terminando el tiempo para fichar y creo que hay buenas noticias. 1, 2, 3, 4 Nico Castillo viene, no viene, Benedetti si llega, no llega. Todo lo relacionado con las altas y bajas del Club América solamente lo puedes encontrar en un solo lugar. OneFootball, la mejor aplicación del fútbol nacional e internacional. Aquí abajo en la descripción te dejo el link para que descargues completamente gratis la aplicación. Uno de los partidos más importantes de la temporada, la fecha 4 contra Monterrey. ¿Por qué? Porque los dos son candidatos importantes para el título. Jugado en la cancha de los rayados, una fría cancha hay que decirlo en cuanto al clima y en cuanto a la afición porque ni siquiera hubo tres cuartos del estadio de capacidad. Se podría hablar de jugada, se podría hablar de muchas acciones, se podría hablar de muchas cosas, pero creo que lo más importante en este partido fue la falla del árbitro. Fernando Guerrero es una pifia como árbitro. Cuatro expulsados, dos penales en contra del América, tres veces revisión del VAR. Y aún así hay muchísima polémica alrededor de su arbitraje. El primer error que cometió, la expulsión de Avilés Hurtado. Sí, era una entrada fuerte, pero creo que era de amarilla, no de roja directa. Y ahí empezó a cometer errores. Siguiente jugada importante de los rayados, penal en contra del América. Dudoso penal, ya que no tiene tanto sustento para marcarlo penal. Pero bueno, otro error del árbitro. El tercer error viene conjunto, ya que amonesta a Aguilera en vez de amonestar a Paul. Siendo que en el sonido local habían anunciado a Paul como amonestado. Gol a favor de rayados. El América seguía jugando, logró empatar el partido. Le costó un poco de trabajo empatarlo. Siendo que teníamos un jugador más en la cancha. Y que podía aprovechar esa circunstancia, pero le costaba más trabajo. Primera expulsión para el América se va Jorge Sánchez en una jugada que para mí no es expulsión porque va directamente a la pelota. Sí, toca al jugador después, pero la intención no es lastimar al jugador. La intención es recuperar la pelota. La revisa en el VAR, pero a pesar de que la revisa sigue con que lo expulsa. Siguientes jugadas, falta del América y expulsa a Aguilera por segunda amarilla. Cuando atrás no debió haberlo amonestado. Ahí se conjugó todo para que lo expulsara. Más adelante, falta del América penal. Otro penal que en mi consideración tampoco era. Lleva las manos, sí de una forma que no las debe de llevar, pero la pelota pasa por en medio de las manos. Ni siquiera toca los brazos. Falla el penal el jugador de rayados y lo expulsa por una supuesta falta. Al final creo que todo este conjunto de errores fue tratar de compensar uno tras otro, tras otro, tras otro. Y se convirtió en una bola de nieve imparable. No podemos hablar de un estilo de juego del América. No se pudo jugar a nada debido a todos los errores que llevó el árbitro. Desgraciadamente perdimos, pero no se dejó de luchar hasta el final. Eso es importantísimo. Hay que sumarle también que tenemos muchísimas bajas en el equipo. Mateos y Oribe están lesionados. Jeremy se lesionó también. Se nos fue Diego, se nos fue Joe, se nos fue Insaurralde, se nos fue Cecilio. Y aún no llegan los refuerzos. Por eso a mitad de semana partido de Copa en San Luis. Un partido con muchos jóvenes que a pesar de ser jóvenes demostraron que sí tienen ganas de jugar. Pero los goles de San Luis fueron circunstanciales, totalmente circunstanciales, tipo el chanfle. Afortunadamente no vamos mal en la Copa, nos queda un partido. Cerramos en casa contra Necaxa y en ese partido pues tenemos que ganarlo. Tenemos muchas posibilidades todavía de quedar en primer lugar general. Por fin llegan los refuerzos, por fin hay humo blanco saliendo de Cuapa, por fin señores. Nicolás Benedetti, colombiano proveniente del Deportivo Cali, a sus 21 años llega al club. Se hablan muy buenas cosas de este jugador. Se le está comparando en su país con James Rodríguez. Así que puede tener muy buena vitrina este jugador aquí en México. Y regresa al país uno de los viejos conocidos. No hace mucho se fue. Desgraciadamente estaba en uno de los equipos a los cuales no puedo pronunciar, allá en el Pedregal. Y a pesar de que los aficionados lo llegaron a querer un poco, no llegó a ser el ídolo de ese equipo. Nicolás Castillo regresa a México y regresa al más grande. Después de probar en Europa uno de sus grandes sueños que tenía antes de salir del país. Le banquearon mucho allá porque no estaba siendo utilizado mucho en el Benfica. Regresa con ganas. Se manifiesta que él tenía muchas ganas de venir a la América. Llega por cuatro años, así que llega siendo una bomba. En lo personal y hablando específicamente de Castillo. Mucha gente ha hablado de que si viene de Ciudad Universitaria. Que si pasó por ese equipo. Que si llegó a ser referente. Que si llegó a ser ídolo. La verdad a mí no me importa si llega de Pumas, Cruz Azul, Chivas, Real Madrid. O de donde llegue. Me vale, me vale de donde venga. A mí lo único que me importa es que llegue y se la rompa por estos colores. Que llegue y meta goles que es para lo que se le paga. Que llegue y haga la diferencia que se necesita. A lo largo de la historia han llegado muchos jugadores de otros equipos rivales. Y han marcado una diferencia en el club. Entonces el parámetro es hacer bien las cosas. Nadie le va a aplaudir desde el principio, creo yo. Se tiene que ir ganando a la afición poco a poco. Próximo partido contra Querétaro en la cancha del Estadio Azteca. Sábado 7 de la noche. Ahí nos vamos a ver. Se viene una de las semanas más intensas. Partido contra Querétaro de la Liga. Luego sigue la Copa contra Necaxa. Y luego sigue otra vez la Liga contra León. Así que tres veces esta semana vamos a ir a la Azteca. Y ya saben, si les gustó este video, denle like, compártanlo, suscríbanse. Denle a la campanita. Es muy importante que le den a la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos que subimos. No se despeguen y vamos los cremas la puta madre que tenemos que salir bicampeones. Y ya saben, si les gustó este video, denle like, compártanlo, suscríbanse, suscríbete, 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 suscríbete.